gente como les va bienvenido a otro vídeo en el canal hoy un lindo mouse de la gente de hyper x así que vemos la cortina y les cuento un poquito vamos bueno gente como les va bienvenido a otro vídeo en el canal muchas gracias por vernos bueno les traigo un lindo mouse de la gente de hyper x el pulse fire surge porque de esta familia de estos mausitos hay muchas versiones así que hay rgb bueno hay otros que también se los voy a traer pero en esta oportunidad el pulse fire surge de bueno de hyper x antes mencionado así que gente nada le vamos a hacer un unboxing les voy a contar un poquito qué trae qué tan lindo se ve este ratoncito de la marca antes mencionada así que nada gente traemos la cámara acercamos un poco el plano y vemos qué onda este mouse hyper x vamos bueno gente acá tenemos el pulse fire surge d de hyper x vamos a sacarlo estamos estamos tiene para poner el botoncito la caja se abre maravillosamente bien me gusta mucho los productos hacer productos pero miren cómo se abre la cajita de acá la van a ver mejor perfecto es una maravilla un packaging muy lindo me gusta hacer review de la gente de hyper x porque la verdad que se esmeran bastante en todo están muy muy lindos gente hyper x pux pulse fire surge ahí estamos manual citó bordes redondeados precios y bueno el detalle de la compra dejamos eso por ahí y vamos a sacar la caja miren como nosotros que hemos hecho guarda cable precioso precioso nada te hacen sentir que te hacen algo bien hechito precioso estamos y listo el cable sale por ahí nada de pasarlo por un agujero volvernos loco no nada todo muy bien hechito bueno gente acá tenemos el hyper x uy qué lindo es bueno este lo sentí un poquito lo siento un poquitín más pesado pero ahora vamos a ver cuánto gente se los quieren un paneo cerquita miren qué bonito qué bonito mouse lindo gomoso ahí tiene toda esa pintura por favor en los comentarios de la barbaridad y ya estamos muy muy viendo todo el acabado que tiene también es fantástico precioso precioso les voy a contar un poquito nos dice que tiene un anillo de luz 360 así que vamos a ver cómo se ilumina este es forma simétrica así que si lo vemos de ahí es lo podremos usar tanto siendo derechos como siendo izquierdo porque es el mismo ratoncito es exactamente igual sin una forma salvo los botones laterales desde luego gente bueno forma simétrica con cable obviamente bueno gente el usb obviamente no están chapado nada dice hyper x por ahí y nada más normal común y corriente 6 botones así que tenemos ruedita 1 2 3 4 5 6 tenemos dos más en el lateral ahí tenemos el de los dpi por ahí más la ruedita también muy muy lindo ya les cuento que la ruedita tiene los clic muy muy marcaditos muy muy lindos y ahí tenemos un guarda cable que es un poquito no un poquito no es rígido completamente bueno espero que sea de buena calidad y no se nos rompa la verdad que ahí es bastante imposible pero bueno pasa gente tenemos los 6 botones que les conté home rom los las las teclitas con 50 millones de clic precioso y tenemos un sensor pixar pmw 3389 con ajustes hasta 16.000 dpi y obviamente que tiene otros predefinidos en 800 mil 600 y 3200 gente ya les cuento y se los muestro un poquito por abajo miren qué precioso que generosos son los esquí y ahí lo ven bien muy generoso los esquí de ptfe no encontré pero normalmente son todos de ptfe que es un derivado del plástico un grilón un teflón como les digo siempre que permite que sea antifricción y bueno tiene una flotabilidad positiva increíble así que nada gente resolución máxima del mausito 16.000 ppp así que nada las los números de este mouse son increíbles velocidad máxima 450 y psp y ps una aceleración máxima de 50 g y una velocidad de sondeo de un milisegundo o de mil hercios como lo podemos encontrar por ahí y es la mayoría de todos los maus ya tienen estas cifras el peso del mouse que hoy les dije que lo sentía un poquito pesado bueno es un poquitín más pesado que otros hermanos que hemos hecho review y la verdad que me felicito porque sentí la diferencia es 10 gramos bueno este es de 100 gramos de peso y otros que probaron eran de 89 así que no entiendo cómo sentí 10 gramos me parece que fue casual gente longitud de cable 1.8 metros y les voy a contar la medida del hyper x es de 63 por 120 por 41 así que estamos ante un mouse de promedio normal la verdad que genial me gustan muchísimo se siente muy cómodo compatible con el software de gente de la gente de hyper x que es n genuit no sé nunca sé si lo pronuncio bien o no memoria integrada con hasta tres perfiles para grabar nuestros datos así que faltaría ver la iluminación y el resto la verdad chicos me gusta muchísimo me gustan los botones están muy muy pero muy al alcance en serio les digo me gusta que sea que los switch que tienen la verdad se siente muy bien me gusta mucho el sensor el mouse completo que no me gusta un poquito se marca un poco este tipo de pintura pero la gran mayoría de todos los mouse traen este tipo de pintura y se marca así que nada nada más que eso tengo para criticar después me parece extremadamente cómodo y muy muy lindo los de pedido obviamente están sobrando nos falta ver el software y la iluminación y vemos qué qué onda cómo cierra este mouse bueno gente se van a la página de hyper x y ahí pueden bajar el software que ya vamos a ver cuánto pesa qué sé yo lo que lo quiere bajar por por wind o bueno bueno gente de acá podemos controlar pero en que voy a chicar un poquito para que salga todo en pantalla y se vea bien estamos bueno gente de acá pueden ajustar los las luces los botones y el sensor variando los dpi y todo la verdad que me gustó mucho el software está muy bonito a ver vamos a variar la velocidad y le voy a mostrar un poquito los colores o alguna concilia como para que lo vaya viendo la iluminación me parece que es genial la verdad que es un lindo producto ver que nos deja acá la opacidad nos deja bajar la luz perfecto la iluminación es muy bonita y sabe tu mouse en profil one ahí podemos grabarlo y ya quedaría en la verdad que se ve muy bonito se puede jugar con algunos colores o dejar que vaya cambiando gente los botones se pueden también grabar qué brillo también de acá bueno el brillo podemos cambiar de ahí el poling ray también de acá vamos a dejar en un milisegundo y el sensor pueden cambiar los dpi la verdad que es sencillo como debe ser pero anda muy bien el software de hyper x y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchas gracias por ver el video. Si les parece lindo el contenido, denle like. O denle a like, como dicen por ahí. Denle like, compartan, suscríbanse. Muchas gracias. Nos vemos en próximos contenidos. En los vivos o por ahí. Chau gente. Yuuu.